Fernando Manzano, presidente del Parlamento de Extremadura, comparecía en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces para comunicar el calendario de la Asamblea para diciembre y enero. En esa Junta de Portavoces se aprobaba también el número de miembros que formarán la Comisión de Investigación para la Institución Ferial de Extremadura de Don Benito, FEBAL, aprobada en pleno el pasado día 23. Fernando Manzano hablaba de ello. El número de miembros de la Comisión de Investigación de FEBAL va a tener la misma proporcionalidad y el mismo número que el resto de comisiones que tiene constituida la Cámara Legislativa, el Parlamento de Extremadura. Es decir, el número total de miembros son 13. Serían seis correspondientes a cada uno de los grupos mayoritarios, seis al Partido Popular, Extremadura Unida, seis al Partido Socialista, PSOE, Regionalistas y uno a Izquierda Unida. También se refería a la mesa de la Comisión. Esta Comisión va a tener una mesa compuesta por tres miembros, la mesa de la Comisión. Un presidente que será propuesto por el grupo mayoritario, por el Partido Popular, Extremadura Unida. Un vicepresidente propuesto por el Partido Socialista y un secretario propuesto por el Partido Popular, Extremadura Unida. Según ha afirmado Manzano, la mesa del Parlamento ha declarado las sesiones de la Comisión no públicas. A todos los efectos, la mesa de la Cámara, la mesa del Parlamento, ha declarado las sesiones de esta Comisión de Investigación no públicas. No públicas. No públicas por un motivo fundamental. En base a la Ley de Protección de Datos y en base a salvaguardar también las personas que van o pueden comparecer ante esta comisión, ha sido declarada ya por la mesa no pública, es decir, esta comisión mantendrá sus sesiones a puerta cerrada y luego, después de cada una de las sesiones, los portavoces trasladarán a los medios de comunicación lo que consideren oportuno y conveniente. El presidente de la Asamblea afirmaba que estará constituida antes del fin de año. La comisión está previsto que se constituya antes del final de año, lo que sí pueden ustedes entender perfectamente es que la prioridad absoluta de la Cámara en estos momentos para todos es la tramitación de la Ley General de Presupuestos para la Comunidad Autónoma del año 2012. Por tanto, visto el calendario que les acabo de expresar y visto todo el trabajo que van a tener que desarrollar los dos grupos parlamentarios y la agrupación de diputados, además también de todos los servicios técnicos y humanos que tiene la Cámara Autonómica, evidentemente yo creo que las sesiones las comenzarán a desarrollar una vez que se termine la tramitación de la Ley de Presupuestos. Pero reitero, antes del final de año estará constituida. Hoy mismo saldrá un escrito mío a los dos grupos parlamentarios de la agrupación de diputados para que designen sus miembros en esta comisión de investigación. Acto seguido mandaré a constituirla antes del final de año. El portavoz de la agrupación de diputados de Izquierda Unida Verde, SIE, Pedro Escobar, también se refería a esta comisión. Nos alegramos que la comisión, que se formalice finalmente la Comisión de Investigación sobre Efebal, vamos a tener un representante, va a ser secreta, entonces nos parece que eso va en la línea correcta. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, también hacía referencia a esta Comisión de Investigación sobre la Institución Ferial. Decirles que el Grupo Parlamentario Popular la va a presidir, que el presidente de esa comisión va a ser este que les habla, que el portavoz va a ser de nuestra comisión en esa comisión, Michel Cantero, y que nosotros abordaremos esa comisión, la Constitución, en el mes de diciembre y pretendemos que los trabajos se inicien en enero. Una comisión de investigación que será puerta cerrada por decisión de la Mesa de la Asamblea, lo cual respetamos, no tenemos nada que decir, y que confiamos en que sirva para, como he dicho en el debate parlamentario, esclarecer los hechos que han ocurrido en Efebal, ver si ha habido mala o buena gestión y, sobre todo, potenciar la institución para que tenga un cometido lo mejor posible en el futuro.